Hola y bienvenido a un nuevo video, jugos verdes desintoxicantes. Una de las mejores formas de desintoxicar el organismo es a través de los jugos de frutas y verduras, los cuales aportan vitaminas, minerales, antioxidantes al cuerpo, los cuales son fundamentales para la salud. El organismo se intoxica cuando recibe alimentos poco saludables, como por ejemplo alimentos embutidos, bebidas gaseosas, alimentos refinados, altos en grasa, muy azucarados, entre otros más. No olvidemos los malos hábitos como el tabaco y el alcohol. Para desintoxicar el cuerpo de forma natural y segura, utilizaremos jugos verdes. Se conocen como jugos verdes por su alto contenido en colorofila, el cual es un pigmento verde en las hojas. Las hojas verdes son lo único vivo que puede capturar la luz solar, lo cual sirve como alimento para todas las especies. Es por eso que tomar un jugo verde es tomar luz solar líquida, un enorme alimento para el cuerpo. Cuando consumimos clorofila obtenemos beneficios importantes, como por ejemplo limpieza de toxinas, mejoras en el sistema digestivo, potencia la función natural de los órganos y es una enorme defensa en contra del cáncer de estómago, colon e hígado. Ahora veamos los beneficios del jugo verde. Toma nota, incrementa el nivel de energía, te ayuda a bajar de peso, mejora la digestión, mejora el cutis, reduce los dolores, mejora la calidad del sueño, reduce la ansiedad por dulces y la comida chatarra, elimina las adicciones y fortalece el sistema inmunológico. Ahora veremos 4 jugos verdes para desintoxicar el cuerpo. Toma nota, jugo verde desintoxicante número 1. Necesitarás 1 taza de espinaca fresca, 1 taza de frambuesas, 2 tazas de agua y 2 cucharadas de jengibre. Preparación. Agrega todos los ingredientes a la licuadora. Licúa a alta velocidad hasta tener una consistencia suave. Sírvelo y disfrútalo. Jugo verde desintoxicante número 2. Necesitarás un mango maduro, 2 plátanos, 5 hojas de lechuga, 3 tazas de agua y un poco de jugo de limón al gusto. Preparación. Retira la cáscara y la semilla del mango. Corta todos los ingredientes en trocitos y agrégalos a la licuadora. Recuerda siempre utilizar alta velocidad. De esta forma los ingredientes se integrarán mejor. Jugo desintoxicante número 3. Necesitarás 1 taza de perejil fresco, 1 manzana Fuji, 1 plátano, 4 dátiles, 1 cuarto taza de jugo de limón y 2 tazas de agua. Preparación. Retira el centro de la manzana y córtalo en trocitos. Haz lo mismo con el perejil y el plátano y los dátiles. Agrega todos los ingredientes a la licuadora. Licúa muy bien siempre a alta velocidad hasta tener una consistencia suave. Jugo verde desintoxicante número 4. Necesitarás 6 duraznos, 2 manojos de espinaca y 2 tazas de agua. Preparación. Retira la semilla de los duraznos y córtalos en trocitos. Agrega todos los ingredientes a la licuadora. Licúa muy bien hasta tener una consistencia suave. Muy importante. Estos jugos debes consumirlos frescos. De esta forma serán más nutritivos, aunque se pueden mantener en refrigeración por un máximo de 3 días. También es importante mencionar que debes cambiar constantemente los ingredientes. Por ejemplo, puedes preparar hoy un jugo de espinaca, mañana de lechuga y luego uno de perejil. Puedes agregar cilantro también en lugar de las hojas anteriores. La razón de hacer esto es que si consumes exclusivamente un tipo de vegetal verde, esto podría acumular una pequeña cantidad de toxinas provenientes de ese vegetal, lo cual puede causar una reacción negativa. Es por esto que se debe cambiar los ingredientes constantemente. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale click para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.